Con el fantástico de los sonidos en Puebla, el fantasia latina que dio Cuba Vamos a hablar Así soy, así seré, siempre a casa de la gran familia Hasta la toma, me la veré, prima, se va de blanca, Marlene Maribel, Luis, a mi gran familia, mi canota, huevo Arme con el brillo de tus ojos, me parece Hoy lo dice de lado a lado, galitos por EBC Ha llegado, dijo fantasía latina, nos hemos venido remortando Al ver, ese, el famosísimo Donkey Kong, otra gran quien Es el clever, el chocito mío su olillo, ma Esa para el esma y el gato princesa Para el spy que enamorado el chemo y el verde Fui quien daba todo por ti Fui quien te amaba incondicionalmente Que te entregó su corazón de frente Y dice Se llama Pero vas a ver, y vas a ver Vamos a bailar sabroso, dice Somos dos mundiales que entornan de la FIFA Pero en vez de balones aquí, usamos la grifa Niños humanos El perro es una rana grifo El cañas es Sticky Es un pichavo El coño de Chiquilí, Mendojima Anduin Llegó el angelito gemelo David el Morriz El campus de Chaca Y la famosa La soledad Famosísimos trillos malote Siempre olvidó que siempre me juraste Lo dijo el grifo Y lo confirmó el aragán Que parezca Unos cuatro siempre se seguiremos Que recordar A esa madre el chiquis abuelo El grifo ratando un poco Volver Y el palipo Verme bien Vas a querer volver Adiós Volver, volver Va a doler Y ya no estaré Vamos a bailar Estar equivocado Fui quien te quería Fui quien la abandonó Fantasía la tira Como te luces Fui quien Una flula rosa Ale eres una niña No lo quiso hacer Eres la niña más hermosa Amor, 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 amor Amor, 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 amor Realmente Quien te entregó su corazón Somos Palmeras Porque no damos ojos Somos Cementerio para los 16 pocos Pero bien locos a la vez Esa para la flor Por un cochincho Pancho papás El panchito Para el papis Viva Esa para el lupa Porra Ese sister con el rato El de querida El judito Por los demás Que el abatón Ese mamadito El chicharrito Y aquel El co-co-co-co Pero el co-co-trilo ¿Por qué será el co-co-trilo? Quien te confiaba el alma ciegamente Y quien te amaba incondicionalmente Esa para el tecolote Su corazón Hay en unión ¿Cómo dice? Quitarías Y dice Mi ojos Parece que no quieres recordar Entre calles Ya vendidas Que de algún día vas a querer volver Esa noche fue a ser latínate Damos las bienvenidas Gracias Para tus aijados No se ve Cementerío Fui quien te quería Para el brujo Florchito Julio Mochis El bebé La chaco Manchito Ese burro Soy el mochis Feliz Mochis 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 Ya baila el alma ciegamente ¿Qué bailan luces? ¿Cómo bailan luces? Vente Díselo No sopor Báilalo Vente Tú no olvidar Nos vamos a ver 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 Vas a querer volver Y vas a ver Tú vas a ver Toda la gente de San Alfonso Grazo Vele Y gana Para el randa Ese chuja Para el grifo ¿Y qué más? Se colgió Teo Luz Es linda Niños malos De la familia mexicana Todo Muy mexicana Y me separa Ese famosísimo Chayona Soledad Perros que pelos subidos Ese vento Lido Y el lindito De Chalabarta Te juraste estar conmigo Te dice Que Un saludo Por la voz ardilla Recordar Esa bache Esa querer volver Esa polontaje Ladre Ladre Otros ladr Sarri Padre Pino Yoku Scarpa Camarga Y el 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 Esa noche Fantase Y la Temamos Hoy Para todos Mis Eijados Ahora Se Siempre la lluvia de Fatima Raza, ahora con huevos, ese brudo flochito, para el Julio Ponchi, ese Pepe, el Oceano Panchito, curra o sol, pochi. Luzes arriba, abajo, felicidad, rico, no, fui quien daba todo, a esa parada, fue quien, eso lo dice todo, se meteron, todos adicados, a la familia mexicana, se hacerte feliz, quien te confiaba el alma ciegamente, y quien te amó, último cachito, ya nos vamos. Y quien daba todo, se viene el ritmo, que es ritmo antillano, fui quien canta, uno, dos y tres, todo lo quiso hacer, los coyotes, se sienten muy cabrones, pero la verdad son puros mamones niños, malos, una familia mexicana rifando, y controlando el cochi, estochi, malo, desmayo el tuente, toda la gran familia mexicana, el barrio más grifote, no miren atrás, no miren enfrente, miren arriba, se meteron presentes, quemenlo a su mueve, chito, ese bongoy, ese choqui, hui, cochi, para el Pancho siempre, la gran familia mexicana, Fui quien cada día, todo lo quiso, niños, malos, San Alfonso, toda la gente de la quinta avenida, colonia verde, se escapa la, Se va, se va, se va, vamos a hacer la chica, pero vas a ver, y vas a ver, regresamos. Chebola Chebola ¡Ay!